La Huasteca contaba entonces con la presencia de varios pueblos indígenas, como los huastecos, nahuas, pames, totonacos, chichimecas y tepehuas. Su presencia respondía a diferentes procesos migratorios y a las etapas de expansión de los imperios azteca, teotihuacano y olmeca. La Huasteca tuvo influencia tolteca y chichimeca durante el siglo XII y probablemente migraciones de grupos nahuas en el siglo XIII. En la época de Moctezuma I, una parte de este territorio fue conquistada y sometida al Imperio Mexica. Este dominio continuó hasta 1506. En 1592 se descubrieron depósitos de oro y plata, con esto se inició el desarrollo de la zona. Se le dio el nombre de San Luis Rey en honor a Luis IX de Francia y Potosí porque se comparó con las ricas minas de plata en la actual Bolivia en espera de rivalizar con estas, aunque esto nunca se cumplió. Posteriormente se estableció un equilibrio social entre españoles e indígenas. Las dos sociedades subsistían una al lado de la otra con sus leyes y sus formas de vida sin mezclarse y sin tener gran conflicto. Esta región huasteca, aislada de los caminos comerciales de la época colonia, limitó su economía a los latifundios y a la economía autárquica de las comunidades indígenas. En los siglos XVII y XVIII franciscanos, agustinos y jesuitas se establecieron y empezaron a edificar iglesias y edificios, muchos de las cuales aún siguen en pie y se han convertido en universidades y museos. En la época prehispánica, el territorio que ahora ocupa el estado de San Luis Potosí comprendía las áreas culturales de Mesoamérica y Aridoamérica. Su parte norte y centro fue habitada por las tribus otomíes y chichimecas, los cuales eran muchos grupos indígenas, principalmente cazadores y colectores, lo que los obligaba a vivir sin asiento fijo. En el este y sureste aún habitan los grupos huasteco, Xí, Oguí, Opame y Nahuatl. En la época prehispánica, durante el periodo clásico, los Tenec ocupaban un amplio territorio que comprendía parte de los actuales estados de Veracruz, Hidalgo, Puebla, Tamaulipas y San Luis Potosí. La hipótesis más aceptada sobre su origen señala que provienen de una extensión que habitaba la población maya a lo largo de la costa del Golfo de México, cuya continuidad se rompió con la llegada de totonacos y mexicas, principalmente a fines del periodo formativo.